de seminario, así que el Señor les bendiga a todos y dejo a la banda Jerisim, que el Señor les bendiga que el Señor nos bendiga, amén les voy a invitar a colocarse en pie para alabar al Señor con gratitud que este tiempo sea un tiempo especial para exaltar el nombre de Él quizás estos temas son un poco juveniles, pero ¿cuántos están contentos en esta hora? amén, usted ha llegado hoy y se va a ir bendecido esa es la confianza, eso es lo que usted ha venido a buscar en esta hora, amén así que vamos a cantar al Señor en este tiempo de alabanza y esta alabanza dice que llegó hoy el mejor tiempo de cantarle al Señor, amén ¿Ustedes nos ayudan con las palmas? Sí Señor, esperamos tu venida Padre Gloria a tu nombre, usted va a cantar conmigo ahí El tiempo de cantar llegó, dígalo y viene Él, y viene Él, y viene Él el tiempo de cantar llegó el tiempo de cantar llegó, sí el tiempo de cantar llegó el tiempo de cantar llegó ¿Cuánto lo pueden decir? el tiempo de cantar llegó El tiempo de cantar llegó El tiempo de danzar llegó Dígalo Y viene Él, y viene Él Saltando entre los montes ¿Cuánto espera el Rey de Reyes? Y viene Él, y viene Él Saltando entre los montes Y sus cabellos, y sus cabellos Son blancos como nieve Oh Jesús, y sus cabellos Y sus cabellos son blancos como nieve Y en sus ojos, y en sus ojos Y en sus ojos hay fuego Ven, inciende, Señor, a tu novia Ven, inciende, Señor, a tu iglesia Ven, inciende, Señor, a tu casa Ven, inciende, Señor, a tu novia Ven, inciende, Señor, a tu iglesia Ven, inciende, Señor, a tu casa Ven, inciende Sí, Señor, el tiempo de cantar llegó Dilo El tiempo de danzar llegó Sí, Señor El tiempo de cantar llegó El tiempo de danzar llegó Tiempo El tiempo de cantar llegó El tiempo de danzar llegó Sí, el tiempo de danzar llegó Sí, el tiempo de danzar llegó Y viene Él, y viene Él Saltando entre los montes Oh Rey de Reyes Y viene Él, sí Y viene Él, saltando entre los montes Sí, Señor Y sus cabellos Y sus cabellos Y sus cabellos Son blancos como nieve ¡Jesucristo! Y sus cabellos Y sus cabellos Y sus cabellos Son blancos como nieve ¿Qué hay en sus ojos? Y en sus ojos Y en sus ojos Y en sus ojos Dilo fuerte ¡Ay, fuego! ¡Declávelo, iglesia! 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 Ven y sienteme. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Usted va a participar en este momento, amén. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Vamos a dar un grito de victoria, amén. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Dale un grito al Rey de Reyes, Señor. Y con saltos de alegría y gritos de victoria yo voy. Voy a seguir a Jesús. 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 Ven y sienteme, ven y sienteme, Señor, a tu novia. Ven y sienteme, Señor, a tu iglesia. Ven y sienteme, Señor, a tu casa. Ven y sienteme. Ven y sienteme, Señor, a tu novia. Ven y sienteme, Señor, a tu iglesia. Ven y sienteme, Señor, a tu casa. Ven y sienteme. Ven y enciende Señor a tu novia Ven y enciende Señor a tu iglesia Ven y enciende Señor a tu casa Ven y enciéndeme Necesitamos de ti Espíritu Santo en este tiempo Necesitamos de tu presencia en cada momento de nuestra vida Yo no sé si usted ahí le adora pero hay una presencia de Dios en este lugar, amén Usted ha venido a alabarle, a bendecirle No a mirar la música ni como cantamos Usted ha venido a adorar al Rey de Reyes Aleluya a tu novia Ven y enciende Señor a tu iglesia Ven y enciende Señor a tu casa Ven y enciende Señor a tu iglesia Ven y enciende Señor a tu iglesia Y con saltos de alegría Y gritos de victoria yo voy Yo voy ante Cristo Y con saltos de alegría Y gritos de victoria yo voy Voy a seguir Voy a seguir al Rey de Reyes Voy a seguir a Jesús El primero, el último Voy a seguir a Jesús 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 A continuación nosotros seguimos cantando la alabanza Y esta alabanza lo que dice es que nosotros hacemos un cántico para Dios Y sabe que no hay canción más linda que la que nosotros podemos entregarle a nuestro Dios No a nuestra polola, a nuestro pololo, no sé, su marido, su esposa Ni tampoco a sus hijos, sino más bien al Señor Jesucristo Quien fue, quien dio su vida por nosotros y en Él nosotros podemos encontrar salvación Podemos encontrar el consuelo a nuestra vida Él es Jesucristo y a Él cantamos en este día Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Sí, Señor Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Digo de nuevo, vamos a cantar Son las voces, también nos acompaña Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Jesús Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se brinden Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Hoy vivimos hoy Tú eres tu voz, mi libertad Eres la luz que guía Hoy como un fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres porque Dígalo ti Tú eres porque Vivimos hoy Cuando vive para Dios Amén Vamos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Tío, vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Si que nos acompaña en este momento Con las palmas, amén ¿Cuántos tienen libertad Para alabar el nombre del Señor? Amén Señor Cante conmigo Vamos a cantar Vamos a cantar Y con la música del cielo Y con la música del cielo Y vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Si, Señor Vamos a cantar Vamos a cantar Y con la música del cielo Y vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Glorificado sea el nombre del Señor Damos gracias al Señor Por este día Porque tenemos la oportunidad De cantarle alabanza a Él Y porque nadie es más digno Que el Señor Jesucristo Saben En este día Nosotros Vamos a cantar Una alabanza En el cual Vamos a pedir Que tomen sus asientos Esta alabanza Trata de Una situación Un momento específico En que Jesucristo Estaba con Dos malhechores En la cruz Y Esa escena Representaba Tal vez Gráficamente La condición Tal vez De muchas personas De muchas personas O quizás De nosotros mismos Los que estamos acá Tal vez No somos criminales Tal vez No hemos cometido Algún delito En que tal vez Nos podamos igualar A esos personajes Que estaban En ese momento Con Jesucristo Sin embargo Lo que sucedía ahí Es algo que quizás En nuestra vida También a veces A nosotros nos pasa Y es creer Que A nosotros Faltarle a veces Al Señor Y a veces Pecar Delante de la presencia Del Señor Nos hace a nosotros Sentirnos indignos Pero Jesucristo Estando en la cruz Habían dos personas Uno que Aún estando en pecado Aún con todos Los crímenes Que Él pudo tener No se arrepintió Estando Al lado del Hijo De Dios Pero había otro Que tuvo temor En un momento Específico Estaba ya Casi Diagonizando Pero sabe Él sabía Que quien tenía Al lado Era el Hijo De Dios Y temió Y el temor Al demostrarlo Él luego de eso Tuvo salvación Para su vida Nosotros Al darnos cuenta De esto Nos damos Podemos darnos Cuenta Que Jesucristo Tal vez No mira toda la vida De nosotros Más bien Es un momento Determinado En nuestras vidas En que nosotros Tenemos la opción De seguir Tal vez Con el enemigo Haciendo los planes Del enemigo O más bien Arrevertirnos De nuestra falta De nuestros pecados Y pedirle al Señor Que nuestra alma Sea salva Esta letra Que vamos a cantar A continuación Trata de Ese momento Específico Y que Tal vez Yo le digo Quizá ustedes No lo saben Pero si alguno De ustedes Ha llegado A este lugar Tal vez Pensando Que se siente Indigno Delante De la presencia Del Señor Déjeme decirle Que Dios Lo ha considerado Que si usted Está en este lugar No es porque Si no más Sino más bien Porque Jesucristo Tiene un plan De salvación En su vida Y esta Alabanza Hace hincapié Precisamente A esto Así es que Sea esta Una alabanza Motivo De bendición Para su día A uno de sus costados Su nombre Su nombre suplicaba Que su alma vacía No fuera condenada Acuérdate de mí Cuando venga tu reino En tu paraíso Estaré sin merecerlo Solo deja hoy Mostrarme ante tus patas Oh Jehová Es mi alma La que anhela El poder hoy alabar Eres la respuesta Viva Que la vida A mi existir Eres solo para mí Para abrir mis locos allá En aquella realidad Donde no existe el tiempo Donde no existe un gobierno Solo tu presencia Oh Dios Para abrir mis locos allá En aquella realidad En aquella realidad Donde no existe el tiempo Donde no existe un gobierno Solo tu presencia Oh Dios Y aquí Jesucristo Perdona nuestras faltas Perdona nuestras dignidades Simplemente por amor A uno de sus costados A uno de sus costados Un hombre suplicaba Que su alma vacía No fuera condenada Acuérdate de mí Cuando venga Cuando venga tu reino En tu paraíso Esa eres merecerlo Solo deja hoy mostrarme Ante tus plantas Oh Jehová Es mi alma la que anhela Es mi alma la que anhela El poder hoy alabar Eres la respuesta viva Que la vida me existir Eres solo para mí Solo deja hoy mostrarme Ante tus plantas Oh Jehová Es mi alma la que anhela Es mi alma la que anhela El poder hoy alabar Eres la respuesta viva Que la vida me existir Eres solo para mí Para abrir mis ojos allá En aquella realidad Donde no existe el tiempo Donde no existe el gobierno Solo en tu presencia Oh Dios Para abrir mis ojos allá En aquella realidad Donde no existe el tiempo Donde no existe el gobierno Solo en tu presencia Oh Dios No hay nada más hermoso Que estar en la presencia Del Señor Que te vea Le damos la oración Y a la baisa A quien se lo crees Ese es el Señor Jesucristo Amén Gracias a Jesús Solo deja hoy mostrarme Ante tus plantas Oh Jehová Es mi alma la que anhela El poder hoy alabar Eres la respuesta viva Que la vida me existir Eres todo para mí Solo deja hoy mostrarme Ante tus plantas Oh Jehová Es mi alma la que anhela El poder hoy alabar Eres la respuesta viva Eres la respuesta viva Que la vida me existir Eres todo para mí Para abrir mis ojos allá En aquella realidad Donde no existe el tiempo Donde no existe el gobierno Solo tu presencia Dios Yo soy tu presencia Amén 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 Amén, que el Señor nos bendiga, amén Solo para Él es la gloria Hay una alabanza que hace mucho tiempo Dios me inspiró Y tiene que ver con que usted tiene que mirar a Jesús Levante la mano que Él ha venido por primera vez a este lugar, a ver Amén, que Dios le bendiga ¿Quién más ha llegado por primera vez? O alguien que no sea cristiano, que no venga a la iglesia ¿Algún invitado, alguien? ¿Alguien a lo mejor está pasando por algún problema? ¿A usted? ¿Sí? Dios le bendiga, amén Ha venido al mejor lugar, un aplauso ¿Sabe por qué? Porque Esta alabanza lleva por título Mira a Jesús Y nosotros no hablamos de emociones Hablamos de un evangelio que fue predicado hace mucho tiempo atrás Por un ser divino La ciencia, lo vamos a comentar un poquito más adelante La ciencia dice que Jesús fue un simple hombre Y han tratado de encontrar la tumba de Jesucristo con su cuerpo Y disculpe que le diga esto Usted va a Arabia O va a otros lugares Y va a encontrar la tumba de personajes históricos Y en la Meca Donde estén los musulmanes ahí Dicen que tienen el cuerpo de Mahoma Y usted va y lo adoran Pero a Jesucristo No está en una tumba Y aunque usted trate de buscar la tumba No lo va a encontrar porque Él murió Pero dice la Escritura que Él resucitó al tercer día Y hoy vive para siempre Amén Por lo tanto aunque la ciencia trate de encontrar explicación A que Jesucristo está en mentira Porque van a ser ir a nuestra predicación Si Cristo no hubiese resucitado Van a ser ir a nuestra fe Dice el apóstol Pablo ¿De qué estamos hablando? Pero en esta hora yo te invito a que tú mire a Jesucristo como Salvador Amén Mira Jesús que Él puede darte El consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Vaya Jesús y podrás ver Esa libertad Que nadie a nadie puede dar Y Señor para ti es la gloria Escucha querido amigo Cuando solo estás Cuando solo estás Y no puedas mirar Ni encontrar tu destino Pues no sabes dónde ir Mirarás tu vida Mirarás tu vida Qué triste puede ser Con grandes vacíos Que no puedas llenar Pero en ninguna parte Tú podrás encontrar Pero en ninguna Tú hallarás siempre, siempre Felicidad Felicidad Mira Jesús que Él puede darte El consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Y llenar tu corazón Y llenar tu corazón Mira Jesús y podrás ver Esa libertad Que nadie a nadie puede dar Solo mira Cristo Mira Jesús que Él puede darte El consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Y llenar tu corazón Mira Jesús y podrás ver Esa libertad Y llenar tu corazón Que nadie a nadie puede dar Si Señor Solo tú eres el camino Muchos amigos Tú puedes encontrar Escucha joven Pero en ninguna Tú hallarás siempre, siempre Felicidad Felicidad Caminarás por sombras de fuente Y llenar tu corazón Pero mal alguno A ti Nos llegará Acuérdate que hay una cruz En tu apada de sangre Que él Queda bajo tu corazón Tu corazón Mira Jesús que Él puede darte El consuelo a tu vida Y llegar a tu corazón Y llegar a tu corazón Y llegar a tu corazón Mira Jesús y podrás ver Esa libertad Te escucha muy bien Que nadie a nadie puede dar Mira Jesús y podrás ver Mira Jesús que Él puede darte El consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Mira Jesús Oh, gránsme Esa libertad De nadie, nadie Sí señor De verdad De verdad De verdad De verdad Mira Jesús que no puede dar el consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Mira Jesús que no puede dar el consuelo a tu vida Que nadie, nadie puede dar Mira Jesús que puede darte el consuelo a tu vida Y llenar tu corazón Mira Jesús que no puede dar el consuelo a tu vida Esa libertad que nadie, nadie puede dar Que nadie, nadie puede dar Oh Jesús Que nadie, nadie puede dar Dile un aplauso a Jesús Al Rey de Reyes y Señor de Señores Digno eres Señor de recibir nuestra alabanza Padre Celestial Tú estás en este lugar Señor Tuya es la gloria Padre Tú me has levantado de donde yo no valía nada Señor Así como escogiste a David Así escogiste a muchos de los que están aquí Quizás llegamos No de la mejor manera Harapientos Quizás llegamos en una condición deplorable De pecado Señor Pero tú has tenido misericordia y nos has restaurado Por eso la gloria es para ti Por eso en esta hora te honramos Te alabamos Señor Porque tú vienes pronto a buscar tu iglesia Y tu iglesia te espera y dice Amén Bendito es tu nombre Señor Vamos a seguir adorando al Señor Amén Esta alabanza también Dios La ha inspirado y dice por título que No me dejes o Jehová Esta alabanza quizás es para cuando usted se sienta triste Usted cree al Señor Que Él jamás le deja Cumple sus promesas O le ha dejado el Señor Nunca me ha dejado Nunca le ha abandonado Y esta alabanza dice no me dejes o Jehová Yo sin Jesús soy nada Mi alma no tendrá valor ¿Qué debo hacer sin tu presencia Dios? Sin tu presencia Salvador Sin tu presencia mi Jesús Sin tu presencia oh mi Dios No me dejes oh Jehová No me olvides oh mi Dios Quiero ser fiel servidor En la angustia estás conmigo Te doy gracias hoy y siempre No me dejes yo a Dios Me has sacado del mundo Me has sacado de la adversidad Que debo hacer sin tu presencia Jehová Te clamo con esta canción Te clamo con esta canción Te alabo con devoción Y te doy gracias mi Jesús No me dejes oh Jehová No me olvides oh mi Dios Quiero ser fiel servidor En la angustia estás conmigo Te doy gracias hoy y siempre No me dejes yo a Dios Tú y en la gloria Señor No me dejes oh Jehová No me olvides oh mi Dios Quiero ser fiel servidor Quiero ser fiel servidor En la angustia estás conmigo Te doy gracias hoy y siempre No me dejes no me dejes Jehová Dios No me dejes no me dejes Jehová Dios No me dejes no me dejes Jehová Dios Siga cantando conmigo Esta alabanza dice que El único amigo es Jesús Amén Te invito a colocarse de pie Para que cantemos al Señor Amén Gloria a tu nombre Amén 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 Amigo como tú, amigo como tú, amigo como tú, Jesús no hay, no hay, tú llenas mi vida, llenas mi ser, eres mi nuevo renacer, tú me anotabas cuando tú estás en mí, y encuentro el consuelo en mi interior, cruzadas a mi vida, a mi corazón, tú me levantas cuando te he caído estoy, tú me levantas cuando te he caído estoy. Amigo como tú, Jesús no hay, no hay otro amigo como tú, Jesús no hay, no hay aquí, no hay aquí, no hay aquí, Jesús no hay aquí. Amigo como tú, Amigo como tú, Jesús no hay, no Amigo como tú, Amigo como tú, Amigo como tú, Jesús no hay, no hay Tú llenas mi vida, llenas mi ser, quieres de nuevo renacer, mi alma clama cuando tú, estás en mí Y encuentro el consuelo en mi interior, pues abraza mi vida, mi corazón, tú me levantas cuando te he caído el sol Tú me levantas cuando te he caído el sol Amigo como tú, Jesús no hay, no hay, no hay Amigo como tú, Jesús no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Amigo como tú, Jesús no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Amigo como tú, Jesús no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay Amigo como tú, Jesús no hay, 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 no Y encuentro el consuelo en mi interior Pues abraza mi vida, mi corazón Tú me levantas cuando te he caído el sol Tú me levantas cuando te he caído el sol Amén, dale un aplauso al Señor, amén Vamos a cantar una alabanza que es un poco distinta Hay uno de nuestros integrantes que tiene un instrumento muy especial Es una guitarra muy grande, amén Como usted puede ver, así que ¿Cómo se llama eso, Jairo? Ukelele, esta es una alabanza un poco que me inspira cuando usted esté estresado, hermano Dice la palabra del Señor que hay una morada eterna en el cielo Todavía no estamos en el cielo, pero si quiere le puede inspirar para ir a la playa Así que esta alabanza dice un poco de esto, que Él cumplirá las promesas que Él tiene para sus hijos Amén Bueno, nosotros queríamos contar un poco acerca de nuestra historia Partimos en una casa Y todavía estamos en la casa Así que que el Señor nos bendiga, a ver Así que usted, si nos pregunta por ahí si tenemos algunas grabaciones Bueno, quiere decirla con la que Cristian va a grabar ahora porque todavía no grabamos Pero ya creemos por la fe que Dios nos va a dar nuestra primera producción Así que creemos en el Señor Pero queremos contarle que todo partió entre amigos Todos estábamos en el coro típico de la iglesia de estas pentecostales Y ahí el Señor nos ha unido Y hemos estado alabando al Señor Así que para nosotros es una bendición Así que lo más importante, hago este comentario Porque muchos jóvenes hoy en día a lo mejor Los chiquillos acá, el menor tiene 15 El más viejo, sin comentario Pero podríamos haber estado en otro lado, ¿me entiendes? Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros Por eso tú joven que estás en la iglesia Con dificultades, con problemas Permaneces fiel Es el mejor lugar donde tú puedes estar Amén Entonces yo te cuento esto para la gloria del Señor Para que tú te motive y tomes ánimo Si estás desanimado, si estás enfermo El Señor en esta noche te restaura Amén Tienes que creer en la palabra del Señor Así que vamos a cantar esta alabanza Que nos acompañe con las palmas Todo ojo le verá Toda lengua confesará Que Jesús es el Señor ¿No cree usted que Jesús es el Señor? Amén Y los montes temblarán Y el que ha de venir vendrá Su promesa cumplirá Todo ojo le verá Toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Y los montes temblarán Y los montes temblarán Y el que ha de venir vendrá Su promesa cumplirá Dígalo con las palmas Y su gloria llenará ese lugar Y los delimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad Al que está sentado todos cantarán Y su gloria llenará ese lugar Y los delimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad Al que está sentado todos cantarán Al tonar el canto de la eternidad Todo ojo le verá Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Y los montes temblarán Y el que ha de venir vendrá Su promesa cumplirá Y su gloria llenará ese lugar Y los delimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad Al que está sentado todos cantarán Y su gloria llenará ese lugar Y los delimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad Al que está sentado todos cantarán Al que está sentado todos cantarán El canto que usted canta Es el que va a ser entonado en el reino de los cielos Cántelo, dígalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Escuchen Al eterno, a mi rey, a mi rey, al que ha sido y siempre será Al que me ciñe de poder, al que tiene autoridad, al que su promesa cumplirá Y su gloria llena en este lugar, y los redimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad, al que está sentado todos cantarán Y su gloria llena en este lugar, y los redimidos se levantarán Al tonar el canto de la eternidad, al que está sentado todos cantarán Al tonar el canto de la eternidad, al que está sentado todos cantarán Con la necesidad de que Jesucristo educara nuestro corazón Y ese cántico lo puso el Señor, y esta alabanza trata de que cuando nosotros No tenemos fuerza, cuando a veces los problemas parecieran ser más grandes Que las mismas montañas, viene el Señor Jesucristo a recordarnos Que no hay nada más grande que la presencia del Dios mismo Porque no hay nada más grande que Jesucristo en nuestra vida Y no hay más, no hay un problema más grande que Dios no pueda superar Jesucristo venció la muerte, es decir, lo venció todo Por lo tanto, en este lugar, si hoy día, alguno de los hermanos vino cansado Tal vez vino pensando, no sé, con los problemas del hogar En la familia, con sus hijos, o tal vez vino con necesidad Escuche la letra de esta alabanza Y también le pedimos que usted también la pueda cantar Porque acá, no es solamente venir a ver un grupo Cómo tocamos, cómo cantamos Porque si es así, usted se va a ir igual a su casa Pero sin embargo, quien viene con el corazón dispuesto A alabar el nombre del Señor Se va a ir bendecido al final de esta reunión, de este culto Así es que, usted también me va a ayudar a cantar esta alabanza En la fuerza alcanzado, Él permanece fiel Siendo crucificado, fui salvado por Él En su amor, libre soy En su paz, descansaré No temerá, Jesús te guiará Por valle de sombra o de muerte contigo, yo va a estará No temerás, Jesús te guiará Por valle de sombra o de muerte contigo, yo va a estará Y si cansada, Jesús te guiará Por valle de sombra o de muerte contigo, yo va a estará Jesús 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 es mi esperanza Señor escucha bien Mi fe está puesta de Él Invito a colocarse de pie a adorar a la señora En lugares celestiales Un día moraré Y allá Me exaltaré Con santos Me alabaré No temerás Jesús te guiará Por valle de sombra o de muerte conmigo Jehová es Sará No temerás Jesús te guiará Por valle de sombra o de muerte contigo Jehová es Sará Y si cansada se encuentra tu alma Como águilas el Señor te levanta Dios su sombra Tu mano derecha en Él Habitará Y si cansada se encuentra tu alma Como águilas el Señor te levanta Dios su sombra Tu mano derecha en Él Habitará Mi socorro Viene de parte de Jehová 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 Y si cansada se encuentra tu alma Como águilas el Señor te levanta Dios su sombra Tu mano derecha en Él Habitará Y si cansada se encuentra tu alma Como águilas el Señor te levanta Dios su sombra Tu mano derecha en Él Habitará Amén 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 Sí Señor Es la fuerza al cansado Y dice que multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Esa es la palabra del Señor Amén Gloria a Dios 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 para siempre Amén Hay un tiempo especial Para ir terminando esta primera parte Y no hay nada más lindo que adorar al Señor Amén Dice la palabra del Señor que Él está sentado en el trono Y cuando nosotros entendemos ese misterio que fue revelado Es una cosa muy tremenda hermano Así que esta alabanza La vamos a detonar para el Señor Señor Quiero conocerte Cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar ¿Te parece así? Le parece así Oramos todos al Señor Oh Espíritu Santo Revelanos tu gloria Deseamos y mucho más en ti Queremos tu presencia Jesús Jesús Al que está sentado en el trono 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 Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Quiero conocerte Cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar ¿Cuánto le adorar en esta noche? ¿Cuánto le adorar en esta noche? Señor Queremos tu presencia y adorar en esta noche? Queremos tu presencia y adorar en tu presencia Y Jesús A ti la gloria A ti la honra Al que está sentado en el trono Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Cántalo Sea la onda y el poder Todo es para Jesús Sea la gloria Y sea la onda y el poder Y sea la gloria Sea la onda y el poder Sea la gloria Sea la onda y el poder Sea la gloria Sea la onda y el poder Sea la gloria Sea la onda y el poder Y sea la gloria Y sea la onda y el poder Sea la gloria Sea la onda y el poder Al que está sentado Hoy gloria de Dios en este lugar Iglesia Te adoramos Señor en esta hora Cuanto le adoran en esta noche Toda la gloria es para ti Señor Se ha la honra y el poder Se ha la honra y el poder Se ha la honra y el poder Toda la gloria es para ti Señor Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Se ha la honra y el poder 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 Si alguien ha llegado enfermo en esta hora Él cae a la compañía del cielo para escuchar al avance de su pueblo en la tierra Si tú en esta hora has llegado enfermo con problemas Has venido escuchando a lo mejor una respuesta de parte de Dios Déjame decirte que esta es la noche oportuna Porque en esta hora tú no te vas a ir como has llegado Déjame decirte que hay muchos músicos que hoy en día Se paran en los escenarios a cantar Pero en esta hora nosotros no venimos a cantar Venimos a adorar al Rey de Reyes Levanta tu mano ahí donde estás ¿Quién viene con algún problema, alguna dificultad en esta noche? Sabes, venimos preparados con un tema Pero aquí el Espíritu Santo hace como Él quiere Amén Hay libertad en esta noche Tú has venido a buscar bendición Tú no has venido a perder el tiempo En esta hora cierra tus ojos ahí donde estás Y voy a orar por ti Para que seas venido enfermo con algún problema El Espíritu Santo, no Dios Toque tu vida Una música suave dice Al que está sentado en el trono, amén Señor en esta hora a través de tu Espíritu Santo Padre En esta hora Señor es la tercera persona de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Señor en esta hora estamos delante de tu presencia En esta hora de la noche quizás con frío Oh Padre de la gloria en esta hora yo no sé Señor si hay algún corazón que necesita una respuesta inmediata en esta noche No sé si hay alguna persona en esta hora que quizás su vida está hecha pedazos por el enemigo Por Satanás a lo mejor que te ha inculcado en la mente Un espíritu depresivo que te dice que no vale nada Si tú estás en esa condición Déjame decirte que Jesucristo en la muerte en la cruz Dice la palabra del Señor que él no tiene Satanás no tiene potestad, no tiene autoridad Porque en la sangre de Cristo, en el sacrificio perfecto que él hizo en la cruz Satanás queda anulado con toda autoridad Por eso en esta hora si tú estás pasando por algún espíritu Que te está atormentando por alguna ansiedad en tu vida En esta hora es atado en el nombre poderoso de Jesús Y es echado fuera Si alguien ha venido enfermo en esta hora Reciba sanidad por el Espíritu Santo Si en esta noche alguien ha recibido de parte A lo mejor de un familiar una mala noticia En esta hora déjame decirte que esa mala noticia Se vuelve una buena noticia Porque Jesucristo en esta hora está tocando tu vida Déjame decirte que es el único que puede restaurar tu corazón A lo mejor esa enfermedad del alma Esa enfermedad que a lo mejor te tiene quebrantado En esta hora es la noche Para que tú también le aceptes como Jesucristo Como tu Rey y Salvador Si tú has llegado por primera vez Y has escuchado del nombre de Jesús Pero no le has creído En esta hora es la noche importante Para que tú le aceptes como su Salvador Por eso en esta hora Iglesia de los Robles Aleluya, Él está en este lugar Ya es tiempo que te levantes Iglesia Y es tiempo que te levantes con autoridad Hay muchos que tienen que venir y correr Por aquí va a caer un estanque de agua viva Pero tienes que tú creerlo en tu vida No es porque venga un predicador No es porque a lo mejor haya una manifestación Tienes que hacerlo en tu vida Para que aquellos que no conozcan de Cristo Acepten como su único verdadero Salvador Por eso en esta hora si la Iglesia está dormida Es tiempo que te levantes con poder Es tiempo que te levantes con autoridad Para que declare a aquellos que no se conocen Que eres el Rey Señor A Él es la gloria y a Él es la alabanza Por eso en esta noche tú te vas a levantar Con poder y con autoridad Y toma la bendición ¿Cuántos toman la bendición en esta noche? Amén Reciba la bendición ¿Cuántos la quieren tomar? ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia del Señor? En esta hora si hay alguna enfermedad Algún problema En esta hora levanta tus manos por la fe Porque el Espíritu Santo cae Hay fuego de Dios en este lugar Aleluya Derrama tu gloria Espíritu Santo No es emoción Es tu poder Evangelio Es locura para aquellos que creen Para aquellos que no creen Pero para nosotros es poder de Dios Para nosotros es poder de Dios Aleluya Hay poder en Dios en este lugar Adóralo Adóralo Aleluya Dilo, dilo, dilo Sea la gloria Sea la gloria Aleluya Hay gloria de Dios en este lugar Levanta tus manos ahí Si, Señor Dilo, dilo, dilo Aleluya Dilo, dilo, dilo Aleluya Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Hay poder en la sangre del Cristo Aleluya Si, Señor Aleluya Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Y siempre sea la gloria Todo imperio, todo dominio Por los siglos de los siglos sea Ti Señor Toda autoridad está sobre la tierra y bajo el cielo Todo es por Ti Señor Sea la gloria, el poder, la alabanza De Tu pueblo en esta hora que se ha reunido Tuya es Señor Hay un canto espontáneo en esta hora Oh Señor Te alabamos Padre Tuya es la gloria Señor Aquí no hay títulos Aquí no hay yo creo, yo pienso Yo sé, yo tengo la razón Tú tienes la razón Todo egocentrismo en esta noche es anulado En el nombre poderoso de Cristo Por eso en esta hora te rendimos toda pleitesía Todo el imperio por los siglos de los siglos El libro de Apocalipsis dice que Él es el alfa y el omega El principio y el fin El Rey de Reyes El Señor de Señores El Cordero inmolado Jesucristo No hay otro No hay otro Cristo Bendito sea el nombre del Señor Dale un aplauso al Señor en esta hora Aleluya Si Señor Si Señor Ojo hay una presencia de Dios en este lugar Jesús Jesús Díselo Jesús Vamos a cantar por medio de Él y para Él Por medio de Él y para Él El apóstol lo decía Son todas las cosas Todo es para ti Señor Por medio de Él y para Él Son todas las cosas Sea la honra Toda la gloria Fortaleza La fortaleza Toda la fama Toda la fama Y sabiduría, riqueza y poder Todo Todo a Él Y todo a Él Que más que tu Salvador Jesús Aleluya Si Señor Bendito sea el nombre del Señor en esta noche Si Señor Última vez por medio de Él Por medio de Él Y para Él Son todas las cosas Si Señor Por medio Por medio de Él Y para Él Son todas las cosas Sea la gloria Sea la gloria Cuánto levantan su mano Y libertárselo Toda la honra La fortaleza Toda la fortaleza Toda la fama Amar y sabiduría, riqueza y poder Solo a Él, solo a Él Sabiduría, y sabiduría, riqueza y poder Solo a Él, solo a Él Jesús Oh Jesús, te la damos Señor Hay libertad en esta noche para que tú le adores Gloria a tu nombre Señor Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Toda la honra Toda la honra La fortaleza Y toda la fama Sabiduría, riqueza y poder Solo a Él, solo a Él Mi Jesús Te invito a glorificar el nombre del Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre Bendito sea el nombre del Señor, amén